Señores, no he llegado a tocar la gente No tocó, no tocó, no tocó No sabe que está aquí ¡Ay, güey, mi mente! ¿Listo? ¿Puedo tocar la cabeza? Sí, vale, vale Cuidado, Reinaldo, señor te va a dar partido, compadre Fernando, vení Vení No dejes sola la línea, mamá, por favor ¡No vas a morir! ¡Sí, te me ayudaste mi hoja! ¡Reginaldo, vení! Bueno, pues ¿Listo? Tres, dos, uno Voy a hablar ¿Ya? ¿Qué tal amigos? Buenas noches Vamos a hacer una competencia 100 metros de ida y 100 metros de regreso Nadada libre El ganador ¿Cuál va a ser el premio de RG Studios? Mil quetzales Mil quetzales Canaglades y RG Studios Vamos a ver quién va a ganar A la cuenta Tú decís a la cuenta de tres Tres, dos, uno ¡Abró! El panzazo, panzazo Proclamizado por Odward El Romacumba El Romacumba RG Studios Y Odward ayuda ¿Qué parás, Roddy? Roddy, no ha llegado, no ha llegado, señores No ha llegado Tocó, no tocó, no tocó No sabe qué está haciendo ¿Qué está haciendo Roddy? ¿Qué está haciendo Roddy? Se perdió, se perdió Se perdió Ay, fue mi mente Se desubicó Se desubicó Se desubicó Se desubicó, ya va la delantera Odward, Odward ayuda Sigue avanzando, sigue avanzando Rudy sigue desorientado Sigue desorientado, Rudy Llegó, llegó Oswald Oswald es el que corona esta vuelta ¡Váganse, Luis! ¡Váganse! Todavía puede Oswald, ayuda ¡Váganse! Todavía puede A ver qué le pasó a Rudy, Gabriel Se me perdió la brújula Se me perdió la brújula ¿Váganse? ¡Váganse! 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 ¡Venle cómo se perdió el reverio! ¡Váganse! Yo no entendi Víctor ni cómo se perdió Yo vuelto a ver los tres Ya me sacaba a Rudy Y dije Puya va, de regreso Y dije ¡Váganse! 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 ¡Váganse!